Dudes, yo soy mamá y espero que estén recibiendo todo el amor del mundo y si no, hoy vengo a darles todo mi amor, perros porque hoy es momento de utilizar el cuento del hombre muerto Dudes, la misión está súper genial, me encantó la misión dije voy a hacer video cuando salga el catalizador, ¿verdad? para tenerlo y así pero pues no sabía que era el maestro, güey, entonces tengo que subir mucho de nivel y luego ya tengo que intentarlo no creo que esté tan difícil, pero pues ya hay que ver, ¿verdad? pero antes de empezar el video, quiero agradecerte a ti a ti que estás viendo la pantalla en este momento a ti que me estás escuchando quizá a ti que estás fingiendo que estás trabajando a ti que creen que estás estudiando pero estás viendo mi video gracias, muchas, muchas gracias por darle click al video es un honor para mí que estés viendo mi video, mamá porque yo estoy haciendo lo que amo, amo mucho Destiny y amo estar jugando, güey y lo mejor es que pues me gusta mucho que a ustedes les guste lo que yo hago es un honor para mí y también a ti, hijo de tu madre, a ti tú sabes de quién estoy hablando tú que le diste me gusta de verdad, muchas gracias por darle me gusta al video, papu gracias a YouTube, ¿verdad? tenemos que vivir de likes no vivir de likes, pero tu video se muestra a más personas cuando más personas le dan like entonces tú que le das like, papu muchas, muchísimas gracias te amo muchísimo déjate de pute bueno, el fusil de explorador que se llama cuento del hombre muerto y es duret un chorro de rato diciendo cosas sin sentido pero gracias, güey, lo vale la verdad lo vale y bueno, tiene una ventaja que se llama púa craneal encadenar golpes de precisión otorga daño adicional y acelera la velocidad de recarga oh, no sabía que aceleraba la velocidad de recarga tenemos, ay, ni siquiera cambié mi nombre ya la cagué bien gacho bueno, tenía pensado utilizar otra subclase y tenía pensado utilizar otras cosas tengo lanzagranadas, güey like si quieren ver el video de lanzagranadas porque ahorita lo voy a cambiar no sabía que ya iba a empezar, güey no, no, se tardó nada bueno, a ver, habilidades, güey y me voy a ir porque sí le hice daño, pobrecito estoy utilizándolo un poco en el stand-up y la verdad es que necesitas esperar que ellos te ataquen no puedes puchar muchísimo con esta cosa pero es buena, es muy, muy buena si la sabes utilizar ay, yo no sé cómo utilizarla ¿qué tenemos de heavy? oh, tengo 41 de heavy, no manches muy bien, pues ahora, creo que hay atrás sal perro mira, estoy usando heavy bueno, ya, creo que salen no sé bueno, aquí sí ahí voy a poner la granada oh, ven, ven, perro no sé por qué traigo lanzagranadas tenía planeado usar otra cosa y la subclase no la voy a cambiar porque pues ya tengo medio super, ¿verdad? ok, mira, van a salir por allá en medio mira, van a salir aquí en B al fin te atrapé, esponja por eso quería usar esta madre, no manches bueno, van a salir allá sal, sal perro ay, es que me da miedo, güey a ver, ahora sí buena, buenísima buena, muy bien no sé por qué nos van partiendo a la madre tan gacho, ¿verdad? oh, no manches bueno, mira, lo que pasa es que si das dos tiros a la cabeza y luego uno al cuerpo puedes hacer la baja y eso está con ganas, ¿sí es cierto? porque tienes más daño no manches no me imagino cómo puede estar esta persona con el cataricero ok, ya está ese güey ah, necesito ir por allá es que está muy buena pero es que tienes que buscar tus puntos de ataque bien, bien, cabrón jeje, guay ay, güey, no, no, no oh, te dijo el madre muy bien bueno, a ver, vamos allá aquí oh, no oh, no changelbon sal, sal, sal yo, sixer, my bitch oh, rayos changelbonos teammate con que lo hubieras atacado aunque sea sin super y te mató oh, mi team in white bueno, a ver no le di a nadie ahí también le di a todos y no le di a nadie así que vamos a cambiar ahora muy bien oh, mira oh me dio un fragmento no oh jajaja ah, este nivel ay, 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 no cuando disparas desde la cadera eso me gusta y como haces mucho daño a veces no tienes que ser muy acertado en tus disparos no es óptimo obviamente pero te puede funcionar de vez en cuando a ver ahora creo que ahí atrás salió un güey ah, mira bien eso eh, solo a ese güey he matado con mi de fusión, ¿verdad? que sí igual en C están todos atrás bien, muy bien, muy bien muy bien la vea, super hotmob es un buen teammate nada, en cierto es que quiero más super soy adicto a la luz ya no soy adicto a la piedra adicto a la luz aquí está muy bueno papacito y apenas nos estamos acostumbrando eso es lo que quería hacer papus pistolero pero este güey este güey este güey quería probarlo porque no lo había probado y es que la neta ya ni hice videos de esto y todavía tengo que sacar los nuevos excepcionales de esta temporada y todavía no los he sacado y la maldita pistola de gambito pues no la quiero usar mucho por eso pues no una que otra baja ¿verdad? y esta sí no manches quiero ver esto sí lo tengo ay necesito eso necesito güey necesito mods de manco oye esto era lo que necesitaba no hombre güey de fusil de fusión güey muy bien y de metrallador ah pues ese era el que tenía ¿verdad? de metrallador pesineco pesineco tú mueras unas ahora sí ahora sí ¿cómo llegaron tan rápido? igual que ustedes mamón a ver ¿dónde está? mira está aquí abajo el enemigo capturó la zona ¿y luego no le vi? ¿qué raro? no le va a dormir una vez no a ver mamás plan no seas mamón a ver esto hoy aquí está no le vi ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno a ver aquí van a salir muy bien muy bien si lo matamos muy bien a ver ¿qué está pasando conmigo? ¿por qué no me han hecho nada? voy a correr bueno a ver allá sale ese güey muy bien muy bien hombre ahora van a salir de aquí abajo muy bien oh no 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 va a ser ah bueno allá creen que salga sí tienen que salir mira igual y si atacamos por acá atrás a ver con un cuchillo te va ahora ¿nani? te va ahora ahí te va no güey era desde la cadera güey eso era desde la cadera maldito sea no doble no doble mira ahí vamos a poner eso y aquí le vamos a dar es que mira así está ahí buena bueno a ver muy bien dudes muy bien aquí vamos a darle a este güey rápido buena dudes buena ahora vamos allá mira allá atrás buena dude estamos en la misma partida hola dude alguien nos mandó un mensaje a ver si no se mueve el audio güey no no me hagan eso jajajajajajajajajaja bueno aquí vamos por este güey aquí EEEEH aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aquí están arriba Ah, te mato, teammate Nooo No es caerlo Ahora, aquí van a salir ¡No! Se va a ir al último segundo Maldición Me gusta andar con esa granada Tenia que concentrarme para darle Por eso ni hable Oh vamos Cuidado aquí, cuidado Rápido No No, no te asomes Me di cuenta muy tarde Oye como es que nos han Probablemente Los spawns, vea Ayudan a ese Lo chido es que llega bien lejos Fácil Bueno ahora Aquí, ahora si Ahora aquí Faltan 5 minutos Oh tienen los datos ¿Dónde? Allá Bueno Tardó mucho A ver aquí Ahí A ver ahí atrás Creí que de alguien Mira muy bien Ahora si ya Es que ya les dimos mucho chance Perros ya Mira ahora aquí Vamos a aventar un cuchillo No le di we Bueno si le di pero le di Chango hermanos Bueno ahora aquí creo que van a salir Ahora A ver de este lado D Claro Muy bien Ahora ya Oh Entra el choro Aquí voy a usar mi diferencia Es que este super no me gusta tanto Oh no Bien Una victoria bien ejecutada Estamos en la misma partida Donde estaba Titan ¿Qué pasó Titan? No hablaste y no dijiste nada de esta madre Pua craneal te va a ayudar a hacer un poquito más de daño cuando das disparos a la cabeza Entonces es como un Hawkmoon Pero que dispara desde muy lejos Hay que ver con qué ventajas nos sale Y con base en eso ya podemos decir más o menos qué onda Pero hasta ahorita Dudes está increíble Una vez que ya le agarras más o menos la distancia Porque tiene una distancia un alcance increíble Ya puedes empezar a decir ¿Sabes qué? Van a salir por acá y aquí me puedo poner Y aquí me puedo poner Y aquí me puedo poner Y cuando empiezas a detectar los puntos en donde puedes atacar Donde te van a llegar ¿Hasta dónde te llegan? Ahí vas a empezar a explotar al máximo esta cosa Este que a verdad Vivo borrado ya Bueno Hay que proteger el territorio Buena dudes Ahora aquí viene este güey pero creo que puso su barricada Mira aquí voy a poner esto a ver si rebota Si la da a alguien soy un genio Estúpido ¿Esto es lo que está aquí abajo? ¿Esto es lo que está aquí abajo? ¡Ay si uno va! Soy el primero güey Soy el primero en atacar Vamos Bueno a ver Aquí va a ser ¡Oh no se murió güey! Ahí se muere No hombre ¡Ah si se murió! ¡Jajaja! 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 Ya ni he subido de nivel güey Por eso ni hice el estandarte del meme Porque me van a meter en Chiori Y bien Gachiori ¡Jajaja! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que no vamos a comprar Vamos Este Este Claro, claro, claro Merda Está bien feo güey Está bien feo Solo le ponen harapos Arriba ¿Para qué? ¡Oh se ve muy tosco! Espérame, espérame Es que Tiene que ser negro Este tiene que ser ¡Ay Bungie! Estoy promocionando tus cosas Y me quitas el pinche menú ¡Eh! No compre nada de eso Por favor ¡El refugio! Este es un muy buen mapa Para esto ¡Maldita sea! Este es un buen mapa Para campear Vamos por acá Siempre me voy por allá Y es el lugar Es el camino equivocado Para llegar así De hecho llegas más rápido Al puente ¿No? Por allá Y es que es lo primero que ves Y corre güey Como si viera ya Bueno, gracias teammate Por ser un animal de ganadas ¡Oh! Yo ya me voy A ver, ¿dónde está este Meco? Mira, ya le digo que está aquí ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira ¡Ay, ya, ya! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Está detime! ¡Ahora! ¡Ahí atrás! ¡Está para atrás! ¡Está para atrás! ¡Está eso! Bueno, entonces Vamos por acá atrás Ahora, no sé si sigan saliendo por aquí, pero están capturándose, entonces vamos por aquí. Al perro, creo que salen aquí. ¿Por qué siguen saliendo? Bueno, vete. Vamos a ganar esto, venga. Sí, claro. Pero vienen allá. Ahí. ¿Dónde? Allá. Cuidado, papi. No corres. Cuidado, fuera. ¡Oh! ¡Pinche madre, wey! ¡Otra vez es lo mismo! Otra vez es lo mismo, wey. Es que las escopetas son difíciles de compartir, wey. Y luego pues el fuego celestial que alcanza muy lejos. Así es cuando se va tan super. ¡No! 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 De Pain, Harold, ¿verdad? Muy buen mapa. Hay que hacer esto bien, señores. Ya. Solo porque papi Shaxx lo dice. Pero si es malo. Eh. Y si Shaxx es malo. No. No. ¿Qué está alguien? Jugándole al verga. No sé qué está loco en el verga. No sé qué está loco en el verga. ¿Qué me dio? No. Ah, chingue. Esa cosa que no sé. El tico, wey. El tico, wey. Oh, no. No, ya no voy a salir, wey. Chingados. Y va a aventar una granada. Es un negocio. Y ahora sí, desde acá yo digo que sí. Toma pendeja. Ahora me voy a tener que hacer para todos otra vez. Porque ahí van a salir, mira. Bye. Salve. Este juego se puso algo... Camperísimo. No, ya no va a salir. Jajaja. Jajaja. Mira, van a sentar un cuchillo ahí. Oh, no, no. Oh, los huevos, wey. Toma. Ahora aquí van a salir aquí, wey. Bueno, sí se murieron. Muy bien. Muy bien, ven estos vatos aquí. Oh, sí lo mataron, wey. Muy bien. Mira, ya voy a... Allá. Muy bien. Ahora... Allá van a salir bien. ¿Dónde? Por ahí. Tienes la ventaja sobre las zonas. No, vaya. Ay, wey. Hace mucho daño, wey. Qué onda. Güey. Ahí estás, perro. Toma. Baja doble. Maldita sea. Hay que hacer esto. Here we go. Ese voy a saltar muy alto, wey. No hagas eso ya. Por el amor de Dios. Ahí tengo que darle a alguien. A uno. Aquí viene alguien. Oh. Oh. A ver. Mejor vámonos. Mejor vámonos. Mejor vámonos. Mejor vámonos. Ahora aquí van a salir en medio. Aquí viene con un pinche, algo así de simio. Mierdos simios. Ay, está ahí arriba. Ah. Ah. Ay, malaztlan. Por aquí viene este, wey. Mira. Ah, bueno, wey. Es que van a salir un poco. Muy bien. Ah, no. Se murió, wey. Mira dónde van a salir. Allá. Muy bien. Muy buena. A ver. Allá creo que salía alguien. ¿No? Sí. Por allá. Ah, wey. No se murió. No podría pedir una victoria mejor. Oh, qué bonito. Yo tampoco podría pedir una partida mejor. Portabanderas, perros. Qué preciosura de arma. Me gusta. Me gusta, me gusta. Estoy hablando del tigre negro. De esta cosa está bien feo. Está muy bonito. No me imagino cómo puede ser con el catalizador, pupus. Qué verdad. Sí haré video de esto, wey. Sí lo quieren, man. Está bien feo, wey. Voy a... ¡Hot para PVE, wey! Fíjense que a veces, cuando no tengo nada que decir, se tarda un chorro, wey. En cargar. Y cuando sí quiero tomarme mi tiempo para recibirlo, wey, y platicar con ustedes, se llena de pedo y go. Rápido, partida, juega. Parte madre. Vamos a aprovecharlo. El Draco luego, luego se unió. Dale, calmado, papá. A ver, mira. O sea, de todos los que estaban enfrente de mí, me dio a mí el Stasis. Muy bien, dudes. Muy bien, dudes. Allá. Creo que salen por allá. Esté por todas, papas. Esté por todas. Ahí va. ¡Ay, wey! ¿Qué es eso, wey? Ah, es que lo bota arriba, wey. O sea, con tal de evitar el enfrentamiento... Se puso una llave. Bueno, a ver. Sal, pedazo de animal. Sé que quieres. Ay, es que vienen acá todos también. Mira, y aquí changos monos. Mira, aquí lo vamos a agarrar. A ver. Muy bien. Es un sujeto arbalesto, así que... A ver si no me... ¿Creen que nerfé en la arbalesta? Sí, ¿verdad? Qué bueno. Por ahí, ¿no? Por arriba. Muy bien. ¿Aquí creen que salte? Es que va a saltar. Va a saltar un simio, por cierto. Están en B y está acá... No. Una escopetera. Una escopetera con gol. Ay, tú, wey. Tú, wey. Tú, wey. Muy bien, wey. Ahora... Aquí salen. Bueno. Allá alguien sale, mira. Cuidado. Buena, 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 buena. Aquí voy a usar mi super. Ok. Ahora, ¿dónde están? Acá atrás. Ok. Vamos. Vamos. Oh, chango. Nos ha tirado de algo al pendejo. ¿Dónde está este, wey? A ver. Toma, bichi. Toma. Aquí, vamos aquí. ¿Tienes dejar algo? Madre mía, hombre. Toma, perro. Ah. A ver. Es que les digo, no puedes atacar mucho. Ah, chango. El Winter. ¿Qué hay? ¿Cuál es esa arma, wey? Nunca la he escuchado. El Winter. Ay, nada. Ay, nada. Ay, nada. Ay, nada. Ay, nada. Ay, nada. Muy bien. Allá. Muy bien. Ahora, vamos a aventar un cuchillo que a traer. No le di, wey. Ni siquiera en el cuerpo, ¿qué onda? Oh, disparó muy rápido. Hoy vienen, wey. Ay, qué desbordante está tu valor. A ver, vamos acá. ¿Por qué no se puede...? Ah, ¿se es acá? ¿Cómo se hace? O sea, tengo que ir con Shaxx para... Chihuahua. Chihuahua. Ti, 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 tiri. Se ha escuchado que no he escuchado esa canción. Ti, 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 tiri. Chihuahua. Ti, ti, ti. Bueno, vamos a darle. Toma esas malditas zonas. Es más, podemos ir a A, wey. Si no me matan de allá primero, podemos ir a A. Muy bien, muy bien. Me dije que podíamos ir a A. Muy bien. Ah, que se haga para adelante. A ver, sale ya. Buena duda. ¿Qué puede detenerlo? ¿Qué puede detenerlo? Ahora ya. Nada. Ahí. Oh, no le de que lo, wey. A ver. Si no lo hacemos, si no, wey. Hay que curar a la arte. Oh, rayos, Navatlán. Por ahí sale este, wey. ¿Qué? No. Muy bien. Cuidado ahí, papus. Cuidado ahí. A ver, cabrón. Qué peba. Ay, wey. Es que, te necesito disparar bien. Mira, en lugar de dispararlo, pendejo. Muy rápido. Dispara bien. Oh, no. Venga, wey. Venga. Mira acá. A ver, aquí le voy a dar este, wey. Oh. Chango. No, este, wey. No. Toma. Los dos. Muy bien. Perros. Inmundos. Toma. Se carga porque, cuando menos nos lo espere, van a saltar. Mira, por aquí. No. Oh. Es desde la cadera, cabrón. Bueno, vamos por Heavy. Uf. Y, se agarró Heavy. Oh, en la guerra. Ahora... Toma. Ahora tenemos heavy ¡Ah! Me agarraste el heavy, teammate ¡Todo vera que te maten! Bueno, a ver, aquí Vamos a usar el cuello ¡Ay, güey! ¡Está por atrás! ¡Oh! ¡Sí lo di con el cuchillo, güey! ¡Estén aquí, güey! ¡Luego, luego! ¡Ay, un real! ¡Toma, güey! Muy bien, muy bien ¡Ay! ¡Está aquí atrás! ¡Ay! ¡Es real que no le estoy dando! ¡No es posible, güey! A ver, allá ¡Ay, perra! ¡Oh! ¡Changos, mono, güey! Siento que falló excesa de tiros Muy bien Igual y piensas diferente Al principio antes de usarla Y piensas diferente después de usarla Y fíjense que No es el caso, güey ¡Está bien preciosa, güey! O sea, es muy buena Aunque no tenga obra maestra Lo que sí es que Tienes que saber Dónde usarla Más que cómo usarla Dónde usarla Y cuándo usarla Fíjense que Es como un cañón de mano Pero muy lejano Saber dónde usarla Y saber hacer contar tus tiros No importa si no das tus 120 disparos al minuto Lo que importa es que Dos o tres Sean disparos críticos Ya con eso ya le llevas de gana No manches En lugar de disparar muy rápido Puedes esperarte Tranquilizarte Y hacer que tus tiros cuenten Eso es lo principal No es que sea difícil de usar Es que es difícil Prepararte Es igual que un sniper Yo se los juro que La mejor manera Que puedan utilizar esto Es como un sniper pequeño Estar esperando Que el enemigo Salga en ese instante Y luego ya darle En la madre, ¿no? Me encantó De verdad Me encantó Lo malo es que a veces Pues no es muy confiable Cuando disparas desde la cadera Pero wey No quieras todo, ¿verdad? Por eso teníamos esta cosa también El fusil de fusión Pero bueno, pues Espero que les haya gustado el video Ciertamente me encantó Hacer este video para ustedes Muchísimas gracias Por su apoyo En los likes Muchísimas gracias Por su apoyo En los comentarios Y en los directos Con sus donaciones Y con sus mensajes Súper geniales Y me gusta mucho leer el chat Porque Se los juro que está Súper lleno de amor Y amo nuestra comunidad Gracias porque está bien preciosa Y bueno papus Espero que tengan Un excelente día Y también espero Verlos en mi cuarto Cuídense mucho Bye Ay, qué bonitos están Me gustó mucho Me gustó mucho A ver cómo se paga Ya, págale Págale